Los procesos se consideran en la actualidad como la base integral operativa de gran parte de las empresas u organizaciones. Se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas en el Ecuador y en el mundo. Esta propensión llega después de todas las limitaciones que se han manifestado en diversas estructuras organizativas de las empresas u organizaciones, creando sucesivos intentos de llevar a las estructuras empresariales a las necesidades generadas en cada instante por los clientes. Los modelos de empresas funcionales, como otros modelos, ya apuntan a la importancia de los procesos como base sobre la que desarrollarán políticas y estrategias operativas sólidas. Los procesos como base de la gestión en las empresas ponen de manifiesto su alineación a los mercados actuales, cada vez más cerca del mercado global y como consecuencia su capacidad de contribuir de forma directa a los resultados, siempre que la empresa u organización diseñe y estructure sus procesos pensando en sus clientes internos o externos. La gestión de la calidad es un principio cada vez más valorado entre las empresas u organizaciones, que les permite diferenciarse entre unas y otras, ser más competitivas y obtener mejores resultados. Esta calidad favorece el crecimiento y desarrollo empresarial y su posicionamiento en el mercado actual. Para obtener estos resultados positivos que toda empresa busca, es necesario que las empresas implementen sistemas de calidad y de gestión e incorporen metodologías, técnicas y herramientas que les ayuden a alcanzar sus objetivos planificados. En las últimas décadas, la preocupación por mejorar la calidad de los productos o servicios ha promovido la creación de diferentes modelos de gestión. Estos se crearon para fomentar y promover la gestión de la calidad. Los modelos tienen como fin promover la mejora continua en cada empresa. Indica una serie de pautas o premisas para llevar a cabo una gestión eficaz en los modelos organizacionales gestionados por procesos. Estos modelos, que nacieron para promover la calidad total de las empresas, han ido creciendo y enriqueciéndose cada año gracias a las nuevas incorporaciones de los expertos y a la exitosa implementación en las empresas. A continuación, se detallan algunos de los principales modelos de gestión de la calidad. El modelo Deming, creado para mejorar la competitividad de las empresas, fue desarrollado por los japoneses. El modelo Malcom, impulsado en los Estados Unidos para mejorar su economía. El modelo EFQM, creado en Europa, que asume su papel como clave en el incremento de la eficacia y la eficiencia de las organizaciones europeas. El modelo iberoamericano de excelencia en la gestión es el modelo iberoamericano para la gestión de la calidad. El modelo EFQM, creado en Europa, que asume su papel como clave en el incremento de las empresas, el modelo EFQM, creado en Europa, que asume su papel como clave en el incremento de las empresas, el modelo EFQM, creado en Europa, que asume su papel de la vida. ¡Mira después!